Me llamo Clara Navas y soy Miss Gran Cádiz. Al acabar el bachillerato decidí irme a Inglaterra y a Francia a descubrir qué hacer con mi futuro. Siempre me ha gustado vivir nuevas experiencias y sin duda esa cambió mi vida. Aprendí idiomas, culturas y valores de todo el mundo. Ese año supuso un gran cambio para mí, ya que engordé 12 kilos. Al volver decidí presentarme a Miss Gran Cádiz, que me dio la fuerza y la motivación para volver a tener un estilo de vida saludable. En Miss Gran me ha salvado de muchísimas cosas este último año y quiero devolverles el favor trayendo la corona Cádiz.